Música Se dice que los niños corren de un atarrador payaso con máscara roja. Aquellos valientes que se atreven a acercarse han sido capaces de presenciar el verdadero temor. Sin embargo, hay otros que dicen que lo han visto con otros ojos, con otra boca e incluso con otra cara. ¿Qué perturbadores secretos intentan cruzar tras la máscara? Música 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 Música